Ah, fan 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 hola pajeros de youtube en, este nuevo video les enseñare a como ver porno en hdxdd, mierda me habia olvidado que estaba grabando un video tutorial xdd, aqui les enseñare a como solucionar el puto problema gta sa.exe dejo de funcionar, este video me lo pidio un amigo por facebook que tiene pc de carton xdd y les dejo, la solucion para los que tengan pc de carton xdd, bueno se van al limite la descricion del video, una vez descargado el archivo rar descomprimen el archivo, les quedara una carpeta y copiamos, todos los archivos y entran a los videos porno mierda copiamos todos los archivos y lo pegamos en la, carpeta raíz de subtasan andreas xdd, bueno eso era toda la instalacion y no les, saldra el puto problema xdd espero, que te suscribas para mas videos dale like al video, comenta, comenta por si quieres algun modo si tienes alguna duda xdd ahora un corto gamec like. un corto gamec like. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.